¡Vamos allá! ¡Venga! ¡Tres, dos, uno, Albert! 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 ¡Tú! ¡No, se ha tirado a otro que no ha tocado! Ha rosado, ¿eh? No, este ha quedado un poquito más distante. ¿Qué te ha quedado? ¿Un metro o dos? ¡Menos, menos! ¡Menos! ¡Medio metro o 40 centímetros! ¡40 centímetros! Pues le ha quedado un poco más que a mí, ¿eh? Sí. Igual que no.